A todos, mis amigas y mis amigos, somos Smart Films México y vamos a hacer el arte de no rendirse. Con todo mi amor. ¡Ánimo! La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo que no hay verdades absolutas ni frases perfectas vivir y ser feliz es la única meta no existe mal que por bien no venga las cosas más bellas son gratis son reír nada te cuesta y el pasado ya ha olvidado el tiempo relativo si quieres ven amor y pásalo conmigo tiempo que no está la vida para amarnos y yo siento que este es el momento en que no nos podemos rendir viviré sin preocuparme del día de mañana disfrutaré el atardecer desde mi ventana y tomaré mi día para estar con mis amados gozaré mi vida llena de sonrisas aprenderé a bailar y lo que siempre quise y con mi perro disfrutando de su compañía y llegaré a la playa con solo tu mirada nada si yo tengo tu sonrisa amor nada me falta tiempo que nos da la vida para amarnos y yo siento que este momento no nos podemos rendir enfrentaré la vida tal y como venga aceptaré mi cuerpo como parte de mi esencia y formaré en las nubes helados de cereza visitaré ciudades mirando las estrellas tiempo que nos da la vida para amarnos y yo siento que este es el momento en que no nos podemos rendir no nos podemos rendir no nos vamos a rendir no nos podemos rendir no nos vamos a rendir no nos podemos rendir ¡No nos vamos a rendir!